El rally naranja del Banco Popular llegó a Pérez Celedón, un ambiente de compañerismo se vivió este martes en la sucursal del Valle del General. Estas imágenes lo demuestran. Para este rally naranja la escudería se llama Guerreros Rally Team, con el eslogan sin límite. El Banco Popular siempre tiene formas de hacer cosas diferentes, sea para nuestros clientes o sea para los trabajadores y trabajadoras que elaboramos en él. En esta ocasión estamos iniciando a partir del 15 hasta el 30 de noviembre lo que nosotros llamamos el rally naranja. Un rally pues es ir pasando por todas las comunidades, por todo el país, ya vienen desde Limón, hoy pasaron por Quepos y estamos en Pérez Celedón y aquí seguiremos hasta Neile, daremos la vuelta y después recorriremos Guanacaste cerrando en la zona metropolitana. Cada agencia, cada sucursal inventamos algo, hacemos algo. Ayer hicimos un self que concursó a nivel nacional, traímos todos los carros de la Toyota antiguos que aquí tenemos uno de fondo y quedamos dentro de los finalistas. Hoy estamos compitiendo tres oficinas a nivel nacional. Que los empleados pasen un día diferente es un aspecto muy importante para el Banco Popular y con este rally naranja el día fue de lo mejor. Totalmente, yo creo que hoy me decían unas compañeras y compañeros en la mañana, hoy amanecí diferente, estoy haciendo algo diferente y el hacerlo diferente es que el solo hecho de darse cuenta que su trabajo es importante, que esa creatividad, que esa innovación, que ese elemento que le aporta su trabajo diario es fundamental y entonces lo saca mucho, entonces atiende clientes diferentes, disfruta del día diferente, ve el mundo de una forma diferente y esto pues son iniciativas que el Banco hace en pro de nuestros clientes y por supuesto nosotros como trabajadores y trabajadoras del Banco. Ese rally cubrirá toda la zona sur, llevando alegría a cada una de las sucursales. Vamos a toda la zona, pongamos en un rally, toda la zona sur y tengo que entregar el rally en Quepos el día viernes, de ahí se desplaza todo el rally para la zona norte, Guanacaste y terminamos en San José en nuestras próximas dos semanas. ¿Qué estamos buscando con eso? De ahí, hacer una competencia y que los muchachos en las oficinas puedan colocar que su trabajo sea más ameno. En estas épocas el trabajo es tanta presión, los últimos dos meses del año hay mucha presión de trabajo, menos aguinaldos y entonces eso es una manera de que divirtiéndonos hacemos más apaciguar y mejor el trabajo y hay mejor rendimiento. Y aquí sale inventiva, ahí sale de todo y ahí se nota más o menos trabajos en equipo porque todo inventan y esa innovación que hacen, hacen que sean más ricos los equipos de trabajo. Eso es lo que estamos buscando. Un rally diferente, ameno y de mucha alegría. Fue el Rally Naranja del Banco Popular. La Unidad de la Unidad ¡Gracias!